En desafortunadas circunstancias fue asesinado Octavio de Jesús Franco en el barrio 9 de Abril. Un disparo fue suficiente para acabar con la vida del hombre de 56 años, quien según testigos del hecho intentaba evitar el robo del punto de venta de chance en donde elabora su compañera sentimental. En el lugar quedó tendido el cuerpo de este hombre mientras desconsolada su esposa aún no entendía lo que pasaba. Autoridades llegaron hasta el lugar a atender la situación. El distrito lamenta los hechos ocurridos esta noche, el domingo, acá en el sector del 9 de Abril. Presentamos un saludo de solidaridad a la familia. Anifestarles que desde el distrito venimos haciendo un trabajo articulado con nuestra Policía Nacional. Vamos a continuar con los planes de manera articulada con toda la fuerza pública y obviamente con el distrito en aras de poder generar espacios que permitan garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana. El delincuente huyó del lugar y según testigos del sector aseguran que lo robado del local fueron 8 mil pesos y la vida de un hombre que cada noche llegaba a acompañar a su esposa para protegerla al cerrar su negocio. Esa fatídica noche de domingo Octavio Franco encontró la muerte en un hecho que hoy rechaza la comunidad barranqueña. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!